No solo como integración administrativa, sino también como integración cultural, ¿cómo cree que debe integrarse Europa? Porque entiendo que el futuro, bueno, la mayor soberanía europea, ¿cómo cree que debe articularse? Por un lado, desde el punto de vista cultural, es verdad que en cada país, incluso dentro de cada país, en cada región, tenemos nuestras parcelas de identidad propia. Pero a la vez, como europeos, compartimos buena parte de nuestra identidad desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista histórico. Precisamente la integración europea es una reflexión colectiva, es producto de una reflexión colectiva derivada de nuestra historia en común, que ha sido una historia demasiadas veces basada en enfrentamientos, en guerras y en tensión. Ahora, ya sabemos que eso no es suficiente, y tampoco se puede crear una identidad europea falsa, de la noche a la mañana, artificial.